A ti nada más te quiero, a ti nada más, a ti nada más te quiero para bailar. La etnia negra está de fiesta y el INADE lo celebró con una pasarela de modas, bailes de Congo y la degustación de deliciosos platillos de la cultura afrodescendiente. La actividad finalizó con la premiación de los mejores atuendos. INADE, una herramienta para la vida. A ti nada más te quiero para bailar.